¿Cómo andan amigos de banda? Espero que bien. Si te suscribiste sos un bigote y si no te suscribiste... También. Bueno, seguimos con el Pompoloque que veníamos... Nos colgamos un poco porque somos gente grande. Estamos en la isla Gandorra, en el pueblo Azuliza. Vamos al gimnasio. No sé dónde está. Bueno, es chiquita. La ciudad la vas a encontrar enseguida. Después del gimnasio vamos a ir a la cueva a capturar. Y hay un pequeño detalle con el equipo. Hay dos Pokémon que no los podía usar porque superan el nivel máximo del líder del gimnasio, que es el 18. Así que vamos a ir al gimnasio con esto. Y en el gimnasio yo no te voy a decir nada. No. En el Grimer... Grimer... Grimer y Romy. Claro, Marstall. Tengo todo muy elevado. Es una cagada porque te pasaste mucho de nivel y te hubiesen venido bien. No me acuerdo cómo se habla. Ah, estamos reparando el barco. Nos vamos a recortar de la... La gimnasia... Bueno... Así que después del combate con el gimnasio... Desde el gimnasio... Vamos a ir a la ruta, a la cueva en realidad. ¿Ese es el gimnasio? Sí. Bien. Ojo a los súbditos. Acá... Ya está. Dejo de participar. Y bueno... En las rutas yo te voy tirando alguna mano. Acá en el gimnasio... Arreglate la voz. Está todo en negro. Habla con el tipo para saber con qué te vas a enfrentar. Bueno, campeón. Ahora vas a pasar con Marcele. Este tipo es muy duro. Es bastante fuerte. Pero no es imposible. Debes usar Pokémon tipo volador... Y lo machacarás. ¡Ah! Bueno, te tiró una buena. Bueno, campeón. Ahora vas por Marcele. Este tipo es muy ángel. Sí, apretaste de abuelo. Se ve la boluda. No me tiren hate, ¿eh? Por esta situación. Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Y encontré el camino. Y a medida que vayas encontrando gente... Se van a re embolar. Se va a ir agrandando el circulito. Entre nada muy duro. No vayas a llorar. Oooooooooooooooooowww Oh my God, 2. Más choc. Bueno, arrancó fuerte. No sé ni qué es. Debe ser lucha. Pero no vamos a morir. Acá está bien. Ah. ¡Ahhh! Bueno, pará. Tengo que cambiar. ¡Bueno arranque! ¿Te pedo un piñón y soy bosta? ¿Me tenías que sacar tanto? Sí, soy crítico. Es que... ¿Qué pusiste? Ahí esta. no me acuerdo vamos a probar bueno, bien no se por qué pasó eso me voy a sacar mucho bien no se insulta, Romina no se insulta para, ahora, ¿qué pasó? ¿qué era Machote? Machote no se llama Machoque Lucha, si, es un fenómeno se te dijo el día de la puerta que todos poníamos lucha, amor pero me dijo que el volador es que el volador es contra la lucha claro pero te lo acaban de decir me manda otro Machoque no, 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 no te duró llegaste del primer aspirante y no te olvidaste No, porque Pará, porque yo Es muy eficaz lo que hago Que no sé qué es lo que hago, pero Me va a sacar 5 Bueno, un poquito más porque me bajó la defensa Bien Pero yo ahora con esto te voy a sacar todo Bueno, sigo con lo mismo Ah, debe ser que se aumenta algo Bien, después del gimnasio si querés yo te explico lo que pasa Ahora estás No, no, está bien Ahora está por las tuyas No, no Bueno Te podés fijar qué es lo que hiciste Como para tener Un registro Y por qué le sacaste tanto Con confusión No sé ni qué tipo de ataque es confusión Esa, ahí se te agranda Bueno, ahora me tengo que ir a curar Muy bien Yo entro por acá Este me habló Vengo por acá Con el B corres Cierto Romina, ¿cuántas veces te van a decir que corres? Me olvido Primer súbdito Primer súbdito Acuérdate que el líder de finanzas está el 18 No se dice eso, Romina No se dice eso Perdón, perdón Me olvido Si hay niños no repitan estas palabras en casa Qué colorido es el fondo Acá hay un trajo ahí que quedó rico ¿Cuál de todos? Ah, una mantita Estamos tratando de que vean... Cambiamos la cámara de lugar para no ver no tan oscuro Sí, se ve muy oscuro Porque la luz de la ventana de acá Bueno, yo ya me enfrenté con este A ver, si subo para arriba Y voy para allá Y bajo No Subo Y voy para este lado Y vuelvo a bajar Para donde tengo que ir Eh, llegaste ¿Quién es este? El líder del gimnasio Ay, ¿no me enfrento más con nadie? Ah, ya le diste ¿No me conviene? Y ya está, ya arrancaste No me convenía ¿Es qué? Esta situación Miras, ya arrancaste la pelea Ya arrancaste la pelea Igual te veo Bueno, tiene tres Si perdés todos, perdés el juego completo Eso te lo acordás, ¿no? No se dice Como que te hace No Me dijiste que Juan Manuel ¿Qué te dice? No hice nada Me van a matar a Tito ¿Qué pasó? ¿No tengo nada para curar? ¿No me puedo curar? Sí En la pelea, sí Tenés Tenés para curar Me cura Hacé lo que vos quieras ¿Qué hice mal? Bueno, saco de vuelta a la lada esta Que me aguanto más ¿No era aquel? ¿No era aquel volador? ¿Qué le pasó? Sí, pero te regalaste un turno, ¿no? Te arrancaste con otro Y al cambiar te comés una piña Sí o sí Fuiste a hablarle al tipo de derecho Bueno ¿Por qué tenés tan poca vida? Porque me estaba pegando una parte ¿Te pegó él mismo? Sí Seguís con vida No, es terrible esto que está pasando Bueno Bueno, es un poco No, es crítico a un culo Un culo Un culo Todo el orto tenés, ¿eh? Bueno ¿Qué significa eso ahora? ¿De qué? Tengo miedo que venga otro y me pegue Le tengo que cambiar Voy despacito por eso Líder Marcel enviará a Mar Uy, no sé qué es ¿Quieres cambiar? Sí ¿Y ahora? ¿Qué corno hago? Lo pongo a Titi y me curo No me podés avisar Pensále qué vas a hacer Es que lo tengo que... ¿No lo puedo curar ahora desde acá? No, tiene que haber alguien en la cancha La suicidación Me va a hacer mierda Me debería curar para poder soportar algo ¿Me puedo curar? Sí No, ahí no En la bolsa Perdón, perdón, perdón Estoy muy nerviosa porque no pensé que me hubiera tan mal ¿Es super poción? Creo que sí Tenés una sola A ver, hace para abajo Sí, la única que tenés Bueno, nos vamos a salvar a Tito Me salva el picotazo Está bien Con Tito Me van a matar Me van a matar Bueno, ahora vamos a ver Según lo que haga Ah, bueno Bajo Bajo, vamos, vamos No sé qué es eso No sé qué es eso Crítico Chao Chao, Tito Un triste fin Tito No lo llevamos ni a ver evolucionar Pobre Titi Y esta, que era la única que me hacía algo Y este me lo van a matar Hace un rato me lo quisieron matar ¿Y entonces? ¿Voy con este cosa? ¿Me lo van a matar? Bueno ¿Qué le puedo hacer? Y este no me da Un empujón ¿Por qué no me hizo eso el otro? Le falta uno todavía, eh? Sí, sí, sí Tenés en cuenta No, no, tirote, le tira dos Se culó Ese ataque puede envenenar Crítico Crítico Bueno, mirá, lo veneraste Todavía Es casito Basta Todavía venís bien Estás en carrera No me acuerdo qué es lo último que tiene Que ahí te quiero ver, eh ¿Qué fortaleza? Aumentar la defensa Ya está envenenado Te tenés que morir porque te envenené Es porfano que saca nada ¿Por qué no me saca nada de la defensa? Soy tipo bicho potente Se me murió el petito ¿Qué estás de las amas? ¡Pobre pájaro! Bien Si acá subís al nivel 18 No importa porque estás dentro del combate Un Hitmonlee viene ¿Qué es un Hitmonlee? Un Hitmonlee Yo puedo, por ejemplo Si yo cambio ahora Y pongo al que le quedan 3 PS Tiro y me voy Me voy a responsabilizar Hay que ver quién es más rápido de los dos Porque si él saca un Pokémon más lento que vos Probablemente vos pegues primero Si él saca un Pokémon más rápido Él te va a pegar antes y te morís No sé qué hacer Salvemos las dos vidas Si puede no morirse el otro Que no se muera Un Hitmonlee Shiny Vamos a ver si lo envenenamos ¿Qué es meditación? Se cargó hoy Se está subiendo todo No se insulta Romina No se insulta Que vendría a generar si se envenena ¿Envenenó? ¿Está envenenado? No Bueno, te vamos envenenó Otra meditación Uy, esto va a ser una masa Bien Bien Ojo Tengo la boca abierta, perdón Ojo A ver Ah, tocaste el primero Lo tenés Lo tenés Me mato Evitaste el ataque y se pega a sí mismo El orto así Vamos Vamos Pompó Esto es no saber cómo se juega y ganar igual No sé qué pasó ¿Qué pasó? No sé qué pasó Yo no sé qué pasó No sé qué pasó Bueno, bien Murió Tito Lamentablemente Que no te descanse Pero Conservaste a Kirlia Que era importantísimo Que no te lo maten ¿Quién es Kirlia? Ah, el hada El hadista Sí Te lo iban a hacer mierda Los ataques psíquicos son súper eficaces Contra los luchadores Por eso les acabas tanto Con confusión Ah No me acuerdo Gané la medalla Con la abeja ahí Con la abeja ahí Bueno, bien Nadie lo puede creer ¿Lo viste cool en el laberinto? Porque llegaste al tipo Sin coserte a nadie Es que si me Yo creo que si me tocaba Combastir con más personas Me iban a matar más personas Sí, mete 8 ¿Qué te mete 8? Destello debe ser Es una gargóncha No importa Ah, no Corpulencia Hacer comente de ataque Y la defensa Bien Para uno tipo de lucha Te vendría ahorro Ya está Nadie me hace más nada ¿Me puede ir a curar? Claro Oh, ahí tengo que ir a sacar a ti Ahí había otro Claro Ahora los ves, ¿ves? Ah, los esquivé a lo loco Sí, un culo a todo pedal O sea, nunca jugó a este juego Entró y hizo el laberinto Se echó a casa de 4 minutos Te quedan todavía de capítulo Mira Y saliste entera Que oje, te lo viste Y no me ayudó nada Tito, Tito es volador En un momento medio que me indico con el dedo Que haga dos mil patadas Tito, una sola, ayúdate Tito es volador Pero también era normal Y los ataques de lucha son fuertes contra el normal Entonces por eso te pegó un trompón Aparte te hizo el tiro vital Que saca mucho Te mandó a la B Bueno Riptito Otro Ahora sí puede sacar a los otros dos Sí, sí Vamos a hacer eso La verdad Me pasa que Ustedes deben estar enojados Porque no puede ser lo que yo hago Yo no sé quién es el que viene No conozco el Pokémon No sé qué es O sea, me dicen que es de lucha Y yo no me doy cuenta tampoco Entonces Tengo que No, vamos acá Tengo que El pájaro Mover ¿No? Me gusta A Lotto Chau, Tito No te vimos evolucionar Y anda ahora a los titulares Y subí los dos Ahora Cuando puedas cambiar el nombre Le ponemos otro nombre Al otro Que se llama Grimer Perdón No me había Colocar Claro Y ahora el otro Y así Es como Ese es el equipo Titular Después tenemos que averiguar En qué nivel está el gimnasio Que viene Y ahora hago así Y hago así No Fijate si tenés Pokémon Yo nos vamos a la cueva Y cortamos ahí Bueno, falta un poquito Vamos para acá Acá se compran las Pokeball No Creo que en la tiendita Baja A ver Baja más Creo que hay tipo Un gazebo Con un flaco Que vende cosas A ver acá No, ahí no Adentro Me dan algo Capaz que te dan algo A ver ese viejo Tengo poco dinero Tengo poco dinero Pero creo que para alguna Que otra cosa Me dan Ah, ese El de arriba Te voy a vender ¿En qué puedo ayudarte? Comprar Sí Compras Pokeball Fijate cuántas tenés ¿Y cómo Cómo sé cuántas tengo? Ah, no te dice Bueno, ahí Por ahí Cinco No, no podés comprar pociones No, no podés comprar pociones No, no podés comprar pociones No, podés usar las que te encontrás en el suelo Y no puedo comprar Acá no venden No, no Repel no Tiene que ser una tienda Este es como un almacén De parte de la costa No, no es un carpool Exacto A la vista Gracias Me fui Bien, amor Sobreviviste Yo te digo la verdad Cuando se te murió Tito Y Kirlia estaba así Dije Cago las peras Le matan a todo Te salgo el vidril Esta es una nueva ruta Claro Uuuu Esto no estaba en los planes de nadie Bueno, cerrás el capítulo Con este combate Entendí Pechito frío En vez de Pinacho Esto no estaba en los planes de nadie No me pelees Ay, no Cuatro tiene No sé qué es Golden Un pescadete ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno Pegamos tu madre Cometelo Sí Mirá este ya antes sur Si es que no se muere, ¿no? Muy bien La caja también pega, ¿no? Sí Pero no Acá ya pasó lo de Pinacho Si querés te Me conviene seguir mordisqueando Sí Algunas cosas si querés te asisto Me está bajando la defensa No importa No me pueden matar No te va a matar Estrejado No te va a matar No me puede matar Sólo el Pokémon toca pelota Te confundan No hacen nada Van a ser que estés en un random lock Y te haga rayo Me irías a mí misma Sí Porque te confundió Él piensa que bajó No está confundido Ay, si dio de vuelta Es un pelotudo ¿Qué rompebolas? ¿Qué hacemos? El bicho se lo va a comer el pescado ¿Esta también es de agua? Este no caga palo Sí Usá los que están bajitos ¿Este me va a matar? No Todo ese daño Te lo hiciste vos sola ¿Entendés? O sea, el flaco no te pegó Te confundió Ahí te hizo la psicológica Y te golpeaste vos sola ¿Qué boludo? Es un perro no ganso Otra vez te confundió No vas a perder una vida Ahora que pasaste el gimnasio Ahí está ¿Cuántas veces me ibas a confundir? Un rompepija Dale Che, debo jugar así No, perdón No sé, cuando lo diste me voy a dar Mira, subió de nivel igual Casi muere 166 No sé qué es un estadio ¿Qué es? Agua ¿Podré este lo voy a matar? Así, así le confusión Tengo que averiguar qué tipo es el Grimer ¿Qué es Grimer? El que te regalaron Todavía no lo usaste Dale, 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 dale Se transformó en el tipo de tierra Mira eso, qué bueno está Ah, estás confundido Me maté No, ¿cómo estás a matar? ¿Qué hago ahora? Lo cambio Y pegá, pegá hasta que se desconfunda No me puedo volver a lastimar Mira, como que no saco nada, ¿no? En el estado de la asolación Está bien ¿Con el agua mató la tierra? Sí Pará, voy a dejar de sufrir Pare de sufrir Bien Bien Buena decisión Ah, tiene recodo de pincha pelota Mirá como se me estiró todo Pistola de agua Sí, aparte ya terminamos Termina este combate Pim, 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 pim Ya hacemos el ámbito que viene ¡Uh! Listo ¿Cómo te rompió las pelotas el pescador, eh? ¿Ya está, o no? No, creo que tenía cuatro Sí, mi ganas es un 2.9 Romigán es un 2.9 Barboach ¿Qué es barboach? Todo es agua, es un pescador Pero, perdón, perdón Aperto sin parar ¿Qué es barboach? Es como un chato, ¿qué es? ¿Y las tumbas rocas le hace mal? No, no De hecho es más fuerte el agua que la roca No le hace agamar ¿Y pofetón lodo? ¿Tampoco? Y no, está haciendo lo mismo Porque el agua mata la tierra Vá, andale con este Mirá, al 20 ¿Cómo ganaste? ¿Cuía? No ¿Qué profecía? No, es una mierda ¿Cómo ganaste el gimnasio? Uno solo te mataron ¿Viste bien? ¿Es peor que todo lo que tengo? Sí, sí, no se lo sé Este Pokémon Este Pokémon tiene que tener ataques De golpe Hay otros que te sirven Que envenenen Que rompan las bolas Que confundan Este no Este preferiría que pegue porque tiene Ay, perdón, otra vez No me odien No me odien No me odien No me odien En el gimnasio Uno de lucha Claro ¿Qué más? ¿No te acordás? No No, igual creo que nunca te tocó Como para que te acuerdes No te rompe bolas Este pescador, eh Nos postergó las capturas Para el capítulo que sigue Así que ahora Finalizo este combate Ahora poné guardar Curamos Bien Saliste entera Ah, yo te lo arreglo ¿Te lo arreglas? No me puede chocar más nadie, ¿no? No Bueno Finalizamos este capítulo acá Ahora en el que viene Nos vamos a capturar Nos vemos en el capítulo que viene Se murió Tito Se murió Tito Pero ganó la medalla Se le salió mejor De lo que yo me imaginé Vamos a ver qué capturamos En la cueva Ortín Hasta luego ¡Suscríbete al canal!